Ríos voladores para nuestra supervivencia y genes voladores para el futuro de la Amazonía en Bogotá experimenta ya un preocupante escasez de agua que ha promovido oportunas reflexiones sobre los ciudadanos, además de que la necesidad es urgente de moderar nuestro consumo de recursos vital. Además, el golpe de la realidad al que nos enfrentamos en cuanto a que el agua no es infinita ha invitado a que los colombianos conozcamos más sobre nuestra dependencia de los bosques amazónicos. Medios de comunicación y líderes de opinión han señalado con razón que la deforestación en la Amazonía afecta los ciclos naturales del agua que sostienen la vida de todos nuestros territorios. Con la pérdida creciente de bosques extensos y saludables en la Amazonía, perdemos también nuestros ríos voladores, esas corrientes de aire húmedo que se forman en las tierras bajas por evaporación desde los árboles que viajan por los cielos hasta nuestros páramos. Allí en la alta cordillera el agua se condensa sobre la vegetación y forma las quebradas, ríos que descendiendo entre los bosques alimentan los embalses de los que no se estamos abasteciendo. La metáfora de los ríos voladores está sustentada en investigación científica sólida y es intuitiva y potente, ya que nos ayuda a entender y apreciar que somos parte de menos Y y también dependemos de un menos territorio conectado. Sin los bosques de la Amazonía que se enlazan con los ecosistemas de los Andes, no tendríamos agua. Pero la ciencia nos señala que la naturaleza nos sustenta nuestros modos de vida en este riesgo crítico. Las amenazas que enfrentan los bosques no son solo las de la deforestación que hemos sido incapaces de contener, sino también las de los efectos del cambio climático. Una publicación en la revista Nature de febrero de este año señaló que la interacción entre los incrementos de la temperatura, las sequías extremas, la deforestación y los incendios empujarían el sistema climático regulado por los bosques amazónicos a puntos críticos de no retorno en pocos años. Hace dos semanas, en medio de la conjuntura de racionamiento de agua en Bogotá, expertos internacionales del panel científico por la Amazonía se reunieron en la ciudad para discutir sobre los retos de la conversación de la selva amazónica. Acogidos por el Centro para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Universidad de los Andes, los panelistas abordaron la necesidad de frenar la deforestación, restaurar ecosistemas degradados y promover formas sostenibles de aprovechamiento de los bosques involucrando diálogos horizontales entre los científicos y los gobiernos críticamente, ya que las comunidades indígenas milenarias que habitan en la Amazonía concluyeron que un mejor futuro para la Amazonía requerirá más y mejor ciencia amazónica, que sea más plural, que esté mejor financiada y que sea mejor traducida para su apropiación. En los entornos cotidianos de las personas, en el espacio que ofrecieron los organizadores del panel, señalaron que la urgencia de los retos actuales frente a la conversación amazónica a veces nos distrae a abordar miradas de largo plazo. La Amazonía de hoy, con su enorme diversidad de especies y ecosistemas que habitan un vasto paisaje disectado por una intricada red de ríos de diversos orígenes, es a la luz de la historia un espacio efímero, la geo o biodiversidad de la Amazonía, que lleva millones de años durante la cual ha transcurrido procesos geológicos y evolutivos que han resultado lo que conocemos hoy como la investigación científica, también lo ha revelado, y que buena parte del hoy de las selvas estuvo cubierto por agua hasta hace unos pocos millones de años en el río de Amazonas, antes que corría en dirección opuesta a la actual, que algunas especies amazónicas evolucionaron cuando la imponente cordillera de los Andes ni siquiera se había levantado, que la colonización de distintas zonas de la Amazonía por plantas y animales que cruzaron los Andes o se dispersaron entre las orillas de grandes ríos como el Amazonas, el Madeira o el Negro, ha sido un proceso también continuo que inició hace millones de años y continúa hasta el día de hoy. Pregunte, entonces, ¿cuál Amazonía es la que queremos preservar? Difícilmente recuperaremos la de hace unos pocos años, pero hay la esperanza en que aún se puede, o bueno, estamos a tiempo de conservar los procesos de sostener una Amazonía hacia el futuro. La ciencia fundamental que están haciendo los biólogos evolutivos demuestra que la Amazonía no existe sola. Buena parte de la diversidad de algunos grupos de ranas, por ejemplo, se originó en los Andes, ancestros andinos, luego colonizaron las tierras bajas donde proliferaron, dando lugar a la múltiples nuevas especies. En la otra dirección, la Amazonía es una fuente de diversidad genética que ha exportado especies que han colonizado otros biomas y conducido a la originación de nuevas especies teniendo un especial impacto en Mesoamérica y en los ambientes secos del Cerrado y el Chaco del sur de Sudamérica. En tiempos de calentamiento global, cuando la vegetación se desfrazó a mayores elevaciones, pues los organismos de las tierras bajas pudieron cruzar los Andes desde la Amazonía hacia el Valle del Magdaleno. Conservar la variedad biológica de la Amazonía es entonces garantizar la oportunidad de que la naturaleza continúe multiplicándose no solo allí, sino también en otros territorios. En cambio, el cambio climático y la deforestación avanzan tan rápido que las especies silvestres difícilmente podrán adaptarse y por ello deberán moverse. Mantener las conexiones entre los Andes y la Amazonía, que hoy están amenazadas, será vital, no solo para preservar los ríos voladores, sino también para nuestro bienestar, sino también para dar esos genes voladores contenidos en especies voladoras, para ser semillas de la biodiversidad de nuestro futuro. Lo que dijo Carlos Daniel Cadena, profesor titular del Departamento de Ciencias Biológicas o decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Los Andes.